Tema COVID en el acumulado de fin de semana, mil ciento noventa y siete casos nuevos, acorte del viernes seiscientos dieciocho, acorte del sábado cuatrocientos treinta y nueve, y acorte de ayer domingo por la noche, ciento cuarenta casos. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados, cinco mil trescientos distribuidos en ciento veinticinco municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, setenta y nueve pacientes hospitalizados, diez de ellos con ventilación mecánica asistida, en lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tres lamentables defunciones en el fin de semana, los tres masculinos, el mayor de setenta y cinco años, el menor de sesenta y siete años, con órbidos y no estaban vacunados. Es cuanto.